hola hola mi gente hermosa cómo están el día de hoy espero que estés muy bien bien bienvenidas una vez más a su canal soy generis el día de hoy les comparto estas bellezas de vestidos que les van a encantar que claro que sí porque porque este no sé ustedes la mayoría de las ramitas mayores para decir porque estos vestidos bueno algunos siento que sí son para vestidos para también las mayores mayores me estoy refiriendo a 50 60 70 años hay vestidos estos por ejemplo este no es decir este hay vestidos que son para para herramientas que son mayores de edad que deberían de vestirse así porque no es una regla claro que no pero este se ven bonitas a mí me encanta ver una una señora vestida así yo por ejemplo acá tengo tengo una señora una una vecinita que tiene acaba de cumplir 83 años ella es de puro vestiditos ella usa batidas y cosas así como se ve bonita esa viejecita con esa batida que se pone ya está grande de edad pero este se pone sus batidas se ponen sus vestiditos de sus zapatitos a mí me encanta verla es muy buena muy buena gente muy buena onda y me encanta ver esa señora con su con sus batidas con sus vestiditos muy bonitas por cierto así no voy esa blusa que hace este pero pues sí la verdad que que son este cosas que pues que se van perdiendo tal vez en el camino verdad porque prácticamente en la actualidad que les diré y optaron más bien optamos más bien este por pantalones porque antes de este prácticamente ya muchas personas muchas damas muchas mujeres prácticamente se ponían pantalones no se ponían se ponen pantalones ya en vez de vestidos pues optaban por los pantalones y ya la tradición prácticamente de los vestidos pues se fue perdiendo verdad pero este pues todavía podemos rescatar esos modelitos porque son modelitos son diseños que enamoran a una mujer prácticamente si está con un vestidito y todo así hay no se ve hermosa chula y coquetona coquetona bien bonitos todos chau 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 Y aquí tenemos esta, vean que bonita este vestidito con este estatuto en color azul. Este en color verde, vean que bonito está este. Yo cuando tenga 50, 60, 70 años, optaré por vestiditos de este tamaño. Bueno, depende, ¿verdad? Depende. Es que yo siento igual que no todas tenemos el mismo cuerpo, obviamente, ¿verdad? Porque hay personas que, pues, tienen diferente tipo de cuerpo. Ay, ya me dio sueño, chicos. Este, optan por otro tipo de ropa. Este, y yo siento que ya desde uno, desde niña, viene trayendo lo que es el estilo de cada una. Este, cada uno trae su propio estilo de ropa. Y este, y hay personas que, vean, por ejemplo, esta mujer, esta señora, vean en toda la foto. Qué sonrisa tan más bella. Qué elegancia tan más bonita. Qué porte tiene. O sea, de verdad, todo lo que ella modela está precioso, divino, encanta, enamora. Todo, todo, todo sus modelitos de vestido. No sé si ella los venderá. Eh, creo que su página de ella, bueno, donde más aparece, se llama Briska, Briska B, algo así. Eso los estaré dejando. Este, y si no, pues, nada más pueden entrar en Pinter. Pinter se llama la, aquí donde yo los vi, se llama Pinter la página. Que hay muchísimas ideas, muchas, muchas ideas. Muchas, muchas ideas. Vean qué bonito está este. Está para una dama de, o no, para, ¿cómo se llama? Para la mamá del novio o de la novia. Vean qué bonito está este también. Son ideas que enamoran, de verdad. Son ideas que enamoran. Son ideas que enamoran. este vestido está siempre siempre me gustó ese vestido muy bonito vean este para para navidad estaba muy bien este igual está bien vean este que casuales de este vestido bien bonito vean qué bonito y si me recuerda cuando estaba joven que mi mamá me vestía de esta manera bueno no hace tal cual con botas pero zapatito porque llegábamos a la iglesia y éste vean este para navidad que hermoso chulada de vestidito cuando cuando íbamos a la iglesia mi mamá este pues nos vestía así con esos vestiditos muy conservadores muy conservadores vean qué bonito esto es como para navidad qué hermoso vean qué bonito el universo con todos los pinos vean qué bonito ay no ya me vi ya me vi en diciembre este está bonito en que un 3 muy colorido pues bueno mi gente hermosa yo me despido por el día de hoy sin antes decir muchísimas gracias que dios me la bendiga en grande manera espero que todo todo esté bien en sus casitas en sus hogares muchísimas gracias por estar aquí y nos estaremos escuchando en un próximo vídeo